Vamos a pasar ahora a la discusión en lo general. Para desahogar las intervenciones, informo a la Asamblea que cada orador tendrá cinco minutos. Primero, los oradores en pro y luego los oradores en contra. Tiene la palabra para hablar en pro el diputado Alan Jesús Falomir Sainz del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano. Gracias, presidente. Adelante. En Movimiento Ciudadano votaremos a favor de esta reforma constitucional del artículo 28 de nuestra Carta Magna por varias razones. Pero también dejamos en claro que no lo haremos a ciegas, de manera inocente. Estaremos vigilando que se cumpla en la práctica, en la realidad, el mandato constitucional. Empecemos siendo claros. El Ejecutivo Federal no tiene por sí mismo la facultad de condonar total o parcialmente impuestos. Es el Poder Legislativo quien le activa esta prerrogativa jurídica. Tan es así que podemos mencionar algunos antecedentes donde la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró excesiva la atribución de esta facultad cuando el presidente de la República la ha querido asumir de mutuo propio y han resultado en controversias constitucionales. Como ejemplo tenemos al expresidente Vicente Fox, quien emitió el decreto el 5 de marzo del año 2002 para eximir totalmente a los contribuyentes del pago de impuestos a los productores de bebidas y refrescos gasificados y azucarados, motivo por el cual la entonces presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados promovió controversia constitucional en la que demandó la invalidez de dicho decreto, declarando la Suprema Corte de Justicia de la Nación la invalidez del mismo. En México, en la última década, se estima que el gobierno federal dejó de recibir aproximadamente 400 mil millones de pesos por exentar de impuestos a una centena principalmente de empresas dentro de las que se incluyen televisoras, farmacéuticas, empresas automotrices, mineras, tiendas departamentales, grupos financieros y hasta equipos profesionales de fútbol como el América. Sí, el América. Imagínense nada más que vergonzoso y deplorable. En el caso del proyecto de dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales, vemos que se quieren agregar las condonaciones. Sí estamos de acuerdo, pero incluyendo bajo los términos que las leyes fijen, es decir, si existe una excepción, una causa justificada como la se enumera el Código Fiscal de la Federación, como el caso de las catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias, entre otros. Entonces, pues no estarán prohibidas. Compañeras y compañeros de Morena y Aliados, estamos de acuerdo que se ha usado de manera desproporcionada la facultad de condonar impuestos en gobiernos anteriores. Pero no sean populistas, existe una figura positiva que se debe reconsiderar, que es cuando se requiere apoyar a regiones del país o a pequeñas y medianas empresas que requieren de estos estímulos fiscales por causas de fuerza mayor. Y disculpen que sea un hombre tan sincero, pero con las políticas económicas de esta 4T no estamos nada lejos de una recesión económica. Y lo digo en serio, para como vamos en la política económica y hacendaria, donde se requiere gente que conozca profundamente la materia, pues no sería nada raro que el presidente de México, en su desesperación e ignorancia, nos pueda dar una sorpresa. Y por qué no quizás designe al diputado Fernández Noroña, por ejemplo, como secretario de Hacienda o como secretario de Economía, y al propio Manuel Bartlett como secretario de la Función Pública o como fiscal anticorrupción del país. Entonces, por lo cual debemos de ser lo suficientemente responsables para que en medio de una catástrofe económica, regional o nacional, se puedan dar los incentivos y los apoyos necesarios. Para terminar, cierro con una frase de Albert Einstein que decía Vivimos en un mundo en el que la verdad es opacada por una realidad que no existe. Y yo la tropicalizaré a México diciendo Vivimos en un México en el que la verdad es opacada por una realidad que no existe. Gracias, presidente. Buenas tardes.